ave maría purísima con los capuchinos recoletos un minuto para el alma en este primer sábado cuaresmal nos encontramos con el evangelio de san lucas y el relato de cuando el señor llama a mateo que estaba en la mesa de impuestos sígueme y dejándolo todo dice se levantó y lo siguió y empezaron a murmurar y es el señor quien dice no son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores para que se conviertan y por eso en este cuadro ciertamente magnífico que nos trae el evangelio pedirle a la santísima virgen esta gracia de levantarnos de seguirlo a su hijo y de convertirnos y saber que la conversión es obra de su divino hijo nuestro señor jesucristo les invito a las tres ave marías poderosísimas de todos los días que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes su familia y amigos y permanezca para siempre amén